El caracol presenta El gatito Coté presenta Por la carretera el coche va, va, va Prados y colinas tiene que pasar Al final del viaje llegará el garaje Pero ya oscureció y la noche ya llegó ¿Qué puede hacer el coche? ¡Correcto! Debe encender los faros Faros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Faros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Por la carretera el coche va, va, va Prados y colinas va pasando ya Luego cruza el puente y en el túnel entra La luz desapareció, la oscuridad llegó ¿Qué puede hacer el coche? ¡Correcto! ¡Encender los faros! Faros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Paros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Por la carretera el coche va, va, va Prados y colinas va pasando ya Ve a un tractor amigo que es su vecino Si lo quiere saludar solo hay que parpadear ¿Qué puede hacer el coche? ¡Correcto! ¡Hacer parpadear los faros! Faros circulares, luces muy brillantes Cuando hay necesidad todo van a iluminar Faros circulares, luces muy brillantes Cuando hay necesidad todo van a iluminar Por la carretera el coche va, va, va Una espesa niebla ha caído ya Es un gran problema conducir con niebla Pero no hay que temer Yo sé que se puede hacer ¿Qué puede hacer el coche? ¡Correcto! ¡Encender los faros! Faros circulares, luces muy brillantes Cuando hay necesidad todo van a iluminar Faros circulares, luces muy brillantes Cuando hay necesidad todo van a iluminar Por la carretera el coche va, va, va Prados y colinas ha pasado ya Al final del viaje ya llegó al garaje No hay luz en el lugar, muy oscuro todo está ¿Qué puede hacer el coche? ¡Correcto! ¡Debe encender los faros! Faros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar Faros circulares, luces muy brillantes Al llegar la oscuridad todo van a iluminar ¡El gatito Coté presenta! ¡Corre un coche amarillo! Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un perro! ¡Cuau, cuau! Corre, corre un coche rojo Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche rojo? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Por supuesto! ¡Oh, un gatito! ¡Miau! Corre, corre un coche blanco Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche blanco? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un mapache! Corre, corre un coche negro Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche negro? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está en el coche negro? ¡Un hipopótamo! ¡Acertaste! Corre un coche anaranjado Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un cangrejo! ¡Miren sus pinzas! ¡Clar, clac, clac! Corre, corre un coche verde Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche verde? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién es ese cer tan alto? ¡Sí! ¡Es una jirafa! ¡Hola, jirafita! Va llegando ahora un coche Todo de color marrón ¿Quién está en ese coche? ¿Quién está de conductor? Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un conejo! ¡Miren qué orejas grandes tiene! ¡Sí! Por la calle llega un coche Es violeta su color ¿Quién está en ese coche? ¿Quién está de conductor? Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está en ese coche? ¿Quién está en ese coche? Un mono ¡Correcto! Corre, corre un coche rosa Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche rosa? Piensa, ven y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Es un verdadero león! Corre un coche azul marino Va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa, ven y dime a mí Pip, pip, sin dudar Prueba adivinar Pip, pip, sin dudar Baja el cristal Interesante ¿Quién es él? Un cerdo Oink, oink El gatito Coté presenta El semáforo en un poste Va cambiando de colores Sus tres luces al brillar Dicen cuando circular La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar En el cruce de las calles En el cruce de las calles El semáforo trabaja Nos ayuda a transitar Y el orden respetar La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Con luz verde van llegando Con luz verde van llegando Un tractor y un coche cabrón Y si amarillo cambia Frenarán de inmediato La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Llega y un camión volquete Es muy grande y muy potente El semáforo es pequeño Pero puede detenerlo La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Hasta un coche de carrera Frena y debe detenerse Encendido el rojo está Stop, ya nadie pasará La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Todo el día ha trabajado Y la noche ya ha llegado Parpadea en amarillo Ten cuidado amigo mío La luz roja da señal La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar